Hoy es el día mundial de las bananas, a.k.a. los guineos, ¿ok? No lo plátano. Ok, ok. Son diferentes, ¿entiendan? Sí, son muy diferentes. Es lo mismo. No, no es lo mismo. Es lo mismo. Ok, un día muy especial para celebrar una fruta muy querida. Es la favorita de Amina en realidad. ¿Es verdad? Y a mí me encanta. Bueno, finalmente la fruta más popular del mundo tiene su propio día. Mira, y ya es hora. Ya sea que te guste directamente desde la cáscara, en un smoothie, en rodajas o al horno. ¡Al horno! Bueno, hay mil cosas más, mil formas de comerse la banana. Hay que reconocer que al mundo entero le encantan los guineos. Claro. Bueno, aunque siempre hay alguien que le guste llevar la contraria. Los guineos son lo peor que ha pasado la humanidad de la guerra. Hay que exterminarlo a todos. ¡Wow! Ven a lo que me refiero. Ok, no, no. Y las bananas son como el Johnny Depp. 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 Un deep de Johnny. De banana. De Johnny Depp. De las frutas. Son bien versátiles y pueden aparecer en cualquier plato de comida que los pongas. El tenista Rafael Nadal se las come en medio de sus juegos de tenis. ¡Wow! Correcto, correcto. Pero un poquito, no entera, porque si no se añugan. Es verdad. Es verdad. No es que él estaba ahí jugando tenis añugados. No. Uno o dos bocados él se come. Los monos se las comen en medio de su maratón de Netflix. Y nosotros nos las comemos en un banana split. Son perfectas para cualquier momento. Bueno, casi todos. ¡Rick! ¡Rick! ¡La bomba está a punto de estallar! ¡El tiempo en el reloj casi se acaba! ¿Qué vamos a hacer? No te preocupes. Yo tengo una excelente idea. ¿Qué? ¿Tú vas a desactivar la bomba con un clip y un chicle mordido? No. Voy a comerme un guineo. ¿Qué? ¡No hay tiempo para comer guineo, Rick! ¡Vamos a morir! Sí. Voy a morir. Pero no de la hambre. ¡Wow! ¡Wow! Tremenda película esa, ¿eh? ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué quieres hacer antes de morir? Comerme un guineo. Según la Universidad de los Datos Extremadamente No Confirmados, los humanos compartimos alrededor del 50% de nuestro ADN con las bananas. Yo sabía. Sí, eso es verdad. Yo sabía. Entonces, esto quiere decir que podríamos convertir una banana en un humano. Si mis cálculos son correctos, creo que podré darle vida a la primera banana humana del mundo. ¡Vive! 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 ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde estoy? ¿Qué hago aquí? ¿Y por qué mis piernas parecen una piña? Bueno, es que no había suficientes bananas en el supermercado. Tuve que improvisar. ¡Lol! ¡Ey! ¡Está creativo, ¿eh? ¡Está creativo, ¿eh? ¡Michel! Aquí un dato que pueden compartir con sus amigos. El consumo más alto de plátanos en el mundo se encuentra en Uganda, donde los residentes comen un promedio de 500 libras de guineos por persona cada año. De hecho, la palabra ungandesa, matuki, significa comida y también plátano. ¡No! ¡Wow! Matuki. ¡No, güey! ¡Está titi papu matuki! Matuki. De... Así. No, ya. Ya. Eso fue todo por este Día Mundial. Recuerden comerse un guineo en nombre de todos esos guineos del mundo. Oplá. Bueno, ahí pusieron... ¡Esto lo pusieron igual! ¡Lo pusieron igual! ¡No! Oye, en Uganda, matuki significa... Hay que Google, hay que Google. Y este es el Día Mundial de la Manuela. Hay que Google la situación para estar claro. No, 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 no es lo mismo. Porque yo sé que un plátano se convierte en un plátano maduro. Ok, pero un guineo se convierte en un guineo... O sea, el guineo verde. Hay mango de guineo verde. De guineo verde. Correcto. Y ese se convierte en... ¿Plátano maduro? Guineo maduro. No, guineo maduro. El guineo maduro tú te lo puedes comer quitándole la cascadita y te lo comes, punto. El plátano maduro tú no lo puedes comer así. ¿Ok? ¡Es verdad! ¡Ah! Yo veo que el concepto es guineo y dentro del guineo se encuentra banana, se encuentra plátano. No, 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 no. La banana es guineo en inglés, punto. Ajá. Fruit, la fruta. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Cómo se dice plátano en inglés? Plantain. ¡Ah! ¡Plantain! ¿Tú ves que son diferentes? Y el plátano es un víver y el guineo es una fruta. ¡Correcto! Eso es verdad. Estos son los datos. ¡Me fui! ¡Ya! Bueno, señores, vamos a ver con qué regresamos. ¡Otra oportunidad viene por ahí! ¡Córala! Para entrar en esa tómbola. A llamar al 809-289-0100 y afinar bien tu oído. ¡Oh! Porque este es el momento de Spoken Beat. ¡Oh! Momento de escuchar unas líricas que te vamos a leer. Originalmente son en inglés, pero la vamos a leer en español y de forma muy monótona. Tú debes de decirnos quién canta esa canción y el nombre de esa canción. Así de fácil. Así de fácil. ¡Vámonos con música entonces! ¡Habá! 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 ¡Habá!